¡Quieto! Camina. Camina. Hola, Eddy. Te estaba esperando. Ay, Eddy, ¿por qué pones esa trompita de disgusto? Ay, con las ganas que yo tenía de verte. Pon el arma en el piso. ¡Que la pongas! ¿Ahora le puedes decir a la porquería esta que me deje de apuntar, por favor? Ay, Eddy, no le hables así porque mira que él es muy susceptible y se puede enojar, ¿verdad? Dime, Ariana. ¿Qué es lo que pretendes ahora con toda esta payasada? ¿Qué es lo que quieres? Nada, Eddy, yo no quiero nada. Bueno, en realidad esto significa que, pues, que el que me la hace, me la paga. Nada más. ¿Verdad, Ramirito? ¡Quieto! Yo no te tengo miedo, Mariana. ¿Sabes qué es lo único que siento por ti? Lástima. Una mujer como tú, lo único que produce es pena. Aquí el único que produce pena y lástima... ...eres tú, Eddy. ¡Qué imbécil! ¿Cómo pudiste creer en la palabra de este infeliz? ¿No te parece que ya fue suficiente? ¿Por qué no me cuentas qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Muy pronto lo vas a saber, Eddy. ¿Qué van a hacer? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ariana, no! ¡Ariana, no! ¡Quieto! ¡Que me inyectaron, perros! ¡Que me inyectaste, Ariana! ¿Qué haces tú? ¿Qué pretendes? ¡Suéltame, perro! ¡Suéltame! Eddy, ¿te dolió? ¿Qué crees? ¡Aquí vas, Ariana! ¿Y crees que vas a poder ganar esto? ¡No lo vas a hacer! ¡No lo vas a hacer! ¡Paldita! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pasa! ¡Que me inyectaste, Ariana! ¡Que me inyectaste! ¡Que me inyectaste! ¡Si la policía te agarra, te vas a podrir. Te vas a podrir en la cárcel, ¿me oyes? ¡Que tengas dulces sueños! ¡Eddy! ¡Ay, sacarle la mordaza para escuchar como chilla! ¡Por favor, Ariana! ¡Por favor, no me hagas daño! ¡No me hagas daño, por favor! ¡No me hagas daño, por favor! ¡No me hagas daño, por favor! ¡No me hagas daño, por favor, Ariana! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Tranquilo, que no te va a doler! Bueno, casi. ¡No, por favor, no me mates! ¿Qué vas a hacer? ¡¿Qué vas a hacer, Ariana? ¿Qué vas a hacer? ¡Yo te dije, Gratino, que no te metieras conmigo! ¡Pero claro, tú no quisiste escuchar consejos! ¡Y entonces ven para acá conmigo, papi! ¡El que no oye consejos no llega viejo! ¡Así que tú, Ramiro Algornos, vas a pagar muy cara tu traición! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, Ariana! ¡No, no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Recuerda que soy el padre de tu hijo! ¡Por favor, Ariana! ¡Por favor, perdóname! ¡Perdóname! ¡No, no, 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 no! ¡Mija, vete al infierno! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Si no se calla, va a correr la misma suerte. ¿Entiende? ¡Llévensela! ¡Ay, no, no, no! ¿Estás bien? Deja el arma. Eduardo Contreras Acaba de asesinar a Ramiro Algornos. Vámonos, no hay tiempo que perder. ¡No, no, no! ¡No, no, no!